hola que tal amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar el provecho que le pueden sacar a un inversor de un televisor lcd que no sirva lo pueden utilizar para probar lámparas de lámparas de 10 pulgadas de 15 22 26 hasta 32 pulgadas aquí tenemos lo que es el inversor de un televisor toshiba de 26 pulgadas esta es la tarjeta de vídeo y aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación y tenemos aquí el led de stand by y tenemos aquí los botones la botonera en este momento voy a encender aquí el voy a encender el sistema electrónico de este televisor voy a utilizar aquí el control remoto ya está verde la lámpara si está buena debe de encender entre 2 y 3 segundos como podemos ver la lámpara está buena encendió aquí el control remoto aquí el control remoto ¡Suscríbete! 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 15 de 32 pulgadas ¡Suscríbete!